El terminal se encuentra ubicado en el kilómetro 2 y medio de la vía Manta-San Mateo. Tiene como misión satisfacer la demanda de la provincia de Manaví, la misma que se encuentra en constante crecimiento, para lo cual recibe, almacena y despacha los productos limpios que llegan desde la estación cabecera La Libertad. El terminal de productos limpios de Barbasquillo es el centro de almacenamiento para la distribución de gasolina extra, diésel oil 2 y diésel 1. El terminal de Barbasquillo se abastece a través del poliducto Libertad Manta, que tiene una extensión aproximada de 171 kilómetros. De acuerdo al producto, el caudal promedio es de 350.000 galones diarios.